El próximo sábado debe disputarse, se va a disputar en realidad una nueva fecha de fútbol de la Liga del Sur y tiene como partido atrayente este fin de semana lo que va a ser el partido entre Comercial y Hunacán redituando, reviviendo un nuevo clásico de Ingeniero White. En cancha de Comercial, la localidad es de los portuarios, pero hoy se confirmó que va a ser sin visitantes. En un principio a la gente de Comercial le parecía excesiva la cantidad de 60 efectivos policiales que solicitaba la policía para poder controlar la seguridad de este partido y no se pusieron de acuerdo. Hoy habrían bajado la cantidad, pero ya no estaban a tiempo de solicitar y ramar el partido. Entonces a esta hora hay que decir que la información proveniente desde la misma Liga del Sur es que el partido entre Comercial y Hunacán el sábado de los partidos, quizás con el de Punta Alta, que más gente alberga en el fútbol local, no va a tener público visitante. Y me animo a decir por primera vez en muchos años, porque este clásico tenía la particularidad de que siempre tenía la parcialidad de ambos y a veces jugaban en cancha de Comercial, aunque Huracán sea el local. Seguramente mañana estaremos informando de esto y de toda la fecha, porque quedan poquitas jornadas para cerrar la etapa regular y ya nos metemos en los play-offs del segundo torneo del año.